Se ha hablado, ¿verdad? Van a cuadrar el presupuesto y aproximadamente usted va a dar su mensaje de presupuesto. La pasada semana Melba Costa, la secretaria de Hacienda, dijo que no iban a haber más impuestos a la clase asalariada ni a la clase trabajadora. ¿Usted puede asegurar aquí que ante el déficit que tiene el gobierno y la situación, por ejemplo, en la autoridad de carreteras, no se van a aumentar los peajes y se van a abrir impuestos a la gasolina? ¿Impuesto a la gasolina? Cosas como esas, te aseguro que no va a suceder. ¿Impuesto a los individuos? No va a suceder. Aumenten los peajes. Carretera está quebrada. No, Carretera tiene una deuda con el banco de 2 mil millones de dólares. ¿No habrá aumento de los peajes? Tampoco. ¿Y tampoco habrá extensión del Ibu a productos que no pagan? Eso tampoco. ¿Cuál? No está ahora en estos momentos contemplado, pero Hacienda está trabajando en el presupuesto. Lo que sí yo te puedo decir es que eso de aumentar el Ibu, de poner el árbitro de gasolina, de esas cosas de los peajes, yo... Solo bien, Renador, usted aquí en el 2013 nos había dicho a nosotros que no iban a poner un árbitro en la gasolina. Luego usted dijo en un mensaje de presupuesto que no iba a bajar el Ibu. Ambas cosas no sucedieron. ¿Usted le puede decir al pueblo que realmente pueden confiar en su palabra? Pues mira como lo han hecho Milit, si repasa bien las notas del 2013, nada de lo que dije en aquel momento ha fallado. Pero usted dijo que no iban a poner un impuesto al árbitro y eso fue así. O sea, un impuesto, perdóneme, a la gasolina. Dijo que iba a bajar medio chavo el Ibu y falló. Nada de lo que haya dicho entonces ha cambiado. Lo que dije en aquella ocasión lo he sostenido y lo sostengo hoy. El Ibu, es verdad, tienes razón Alex, en que dije que iba a bajar medio chavo, va a bajar siete chavos. O sea, lo vamos a eliminar completo. Pero van a subir dos o quince con el Ibu. No, no es correcto porque sería un análisis incorrecto, de hecho yo no sé que tú lo sabes, comparar el Ibu con el IVA son mecanismos distintos y a la misma vez le van a eliminar la contribución sobre ingreso a la mayor parte, a la inmensa mayoría de los contribuyentes. Y fíjate, Milit, lo que pasa es que a la hora de atender esto hay que hacerlo, como yo sé que ustedes lo hacen todo el tiempo, de una manera bien responsable y comprensiva. El precio del combustible lo afectan muchas cosas. La última vez que se aumentó el arbitrio, el precio de la gasolina bajó. Pero hay quien dice, de manera muy superficial y que no le hace bien al país, que si se aumenta el arbitrio, sube el precio del producto. Y eso no es correcto. El precio del combustible lo afectan muchos elementos. El arbitrio es solo uno. Pero si veremos un aumento cuando vayamos a echar gasolina, ¿cierto o falso? No, no necesariamente porque el precio... Va a subir mínimo cuatro centavos, es lo que están diciendo. Pero te explico con muchísimo gusto. Mira, el precio del combustible lo afectan muchas cosas. Por ejemplo, el precio del petróleo crudo. Si el precio del petróleo crudo baja, el precio de bomba baja, y hay veces que esa reducción es más fuerte que cualquier aumento de un arbitrio. Eso pasó durante el 2013. Tú ves que se aumentó el arbitrio, pero bajó el precio. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cuando tú ves, por ejemplo, ahora mismo está en 79 centavos, en algunos lugares incluso menos. Bueno, esos 79 centavos lo componen muchas cosas. Hay veces que el precio de la materia prima baja, independientemente de que los arbitros suban, los precios del producto final bajan. Lo cierto es, que te voy a explicar qué es lo que está sucediendo. Mira, cuando el gobierno anterior comenzó, en enero de 2009, la deuda de la autoridad carretera era 83 millones de dólares. Cuando terminaron, había aumentado la deuda de la autoridad de la carretera a 2.211 millones de dólares. O sea, subieron la deuda de la carretera de 80 a 2.200 sin fuente de repago. Ahora hay que arreglar las carreteras. Pero ya que estamos en ese tema, gobernador, a la gente no le gusta el impuesto. Obviamente usted lo sabe, todo el mundo lo sabe. Ni a mí tampoco. Por eso. Pues entonces, muchos dicen... Estoy ahí de acuerdo con Meli. Pero entonces, ¿por qué mucha gente dice, bueno, cuál es la importancia de cajetera? ¿Por qué no cerramos cajetera? ¿Por qué no nos cerramos y salimos de esto? Y pues cogemos los empleados, los mandamos a cobrar el IBO, los mandamos para otro lado, o hacemos algo, pero... Muy buen punto. El problema de la autoridad de carreteras es que la deuda de la corporación es con el gobierno de Puerto Rico. No es con los bonistas, como se les llama a veces. Esa deuda de 2.211 millones... Es con nosotros mismos. Es con nosotros mismos. Por lo tanto, si la autoridad de carreteras deja de pagar, le deja de pagar a Puerto Rico. Eso en primer lugar. En segundo lugar. La gente dice, bueno, pues que se privaticen las carreteras. Está bien, no hay problema. Eso se puede hacer con la autopista. Pero ¿y qué hacemos con la carretera 14, con la carretera número 1, o con la carretera de Camuy, o con la carretera de Ayuya, o con la carretera de Cuamo? Gobernador, pero en el 2013... No, Mili, no mencioné a tu pueblo, porque no me lo sé. ¿Cuál es? Utuado. Utuado. Si usted no se sabe eso ya, con todos los años que usted reconoce, está mal. Pues con la carretera de Utuado. Gobernador, en el 2013... Es verdad que estaba allí celebrando el triunfo. Se puso un impuesto que afectó el precio de la gasolina para salvar carreteras. Luego se hizo la ley de quiebra criolla para salvar carreteras. No, no, no. Y ahora, digo, carreteras, las corporaciones que estaban en quiebra, incluidas carreteras. Las corporaciones que no pudieran pagar. Ahora me dicen, no, porque es que hay que aumentar, porque es que el acreedor principal de carreteras es el Banco Gubernamental de Fomento. ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? Lo que pasa es que... Eso mismo, imagino, lo saben desde el año pasado. Pero yo creo que tu premisa es muy correcta en términos cuando dices que es el acreedor principal. La deuda que nos dejaron de carretera de 2.211 millones con el banco, eso no parte de la deuda. Se debe otros tantos miles de millones de dólares a otros bancos privados. O sea que ahí tú tienes una corporación pública donde el desastre fue doble. Esta va a ser la última carga que va a recibir el pueblo. No más gobernador. Lo que pasa, Alex, es que, de nuevo, necesitamos un poquito más de profundidad en el análisis. Pero la pregunta es si esta es la última. ¿O no descarta más? No, pero yo sé que ustedes quieren llevar la información correcta. Entonces, como hablábamos con Mili hace un minuto, parte la pregunta de la premisa de que el precio del combustible subiría. Y eso no es una premisa correcta. Ya ustedes ven, tú lo has dicho, cuando pasó en el 2013, el precio bajó. Y todo tiende a indicar que el precio va a bajar más. Lo que estoy diciendo es que es incorrecta la afirmación de hacer una ecuación lineal, digamos, de un efecto y una reacción de que si tú haces esto, va a subir el precio. Eso, o sea, no es correcto. Y como ustedes aquí procuran ese análisis más profundo, yo creo que es lo que va a correr. Impuesto, esto es lo último, es lo más. No, mira, es que la pregunta planteada fue si esta es la última carga. Carga, impuesto. Pero es que nosotros estamos yendo aún más lejos. Nosotros estamos eliminando la contribución sobre ingresos.